La primera Navidad Hoy Él les habló, rodeado de luz, anunciando la Natividad de Jesús. Noé, 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 Oya nacido en Rey de Israel. La estrella de Belén a los magos guió en la noche silente en Judea brilló. El pesebre encontraron siguiendo la luz y le dieron presentes al niño Jesús. Noé, 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 Oya nacido en Rey de Israel. Noé, 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 Noé. Gracias por ver el video.